En una troquita vieja, con placas de Monterrey, con música de cadetes y de Carlos y José, un botecito en la mano, no más pa' quitar la sed. Enfrente de una lumbrita, y escuchando mis canciones, se me vienen los recuerdos. Para nosotros Cuatro de a Caballo es muy importante, muy simbólico, algo muy padre el haber iniciado el tour de la vieja escuela en este lugar, pues conocido por mucha gente, por lo que representa la música norteña como lo es el Pilos Bar. Recuerdo que hace muchos años fue uno de los lugares en donde nos iniciamos como grupo, y pues es un lugar en donde hemos conocido mucha gente, muchos amigos, muchos compañeros del medio artístico, muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y gente que vino de diferentes partes de la República a vernos exclusivamente a disfrutar de esta noche. Pues yo creo que es algo que nos llena de mucho orgullo, nos llena de mucho gusto. Es el inicio, es un parte de agua, es el inicio de algo más importante para Cuatro de Acaballo. Vienen muchas cosas más, mejores. Vamos a seguir el tour de la vieja escuela por diferentes partes de la República en diferentes escenarios. Y por todos los lugares donde nos permitan presentar nuestra música. Todas nuestras canciones inéditas, incluyendo todo el repertorio que hemos tomado prestado de grandes iconos de la música norteña. Al tiro y vamos por más, esperen mucho más de Cuatro de Acaballo. ¡El burral! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!